Estamos aquí, con los globitos de Helio, con los globitos de Helio, de los, bueno, con los globitos de Helio. Así que vamos a ver con Anderita, Anderita comete el pollo, a ver. ¡Anderita! ¡Caño! ¡Eh! ¡Mira! ¡Mira! Grábame, grábame. ¿Mira? Grábame. ¿Sabes quién es Cubia América? Mira acá. Mira, mira, mira. ¡Anderita comete el pollo! ¡Caño! Bueno, a mí, a mí ya, ya me lo, ya me lo comió todo. Pero ya, ya. ¡Eh! ¡Atención! Anderita aparece el pollo diciendo... ¡Ja, ja, ja! Pues mejor es que se me ha acabado. ¡Ahí! ¡Mira, déjamelo, déjamelo, que lo hago! ¡Ja, ja, ja! ¡Déselo a la Anderita! ¡No, que no es para mí! ¡No, no, 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 no. ¡A ver si vamos a dejar de volar un perro de luz para arriba! ¡Gracias! 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 Escucha, escucha. ¡Es mí fácil, es mí fácil! ¡Eh! ¡Métetelo! ¡Métetelo en este así! ¡Y ahora sí por arriba! ¡Piii! No, no, no un poquito así No, pero así, así no, así Coge un montón, un montón Hola, qué pasa tío, es que lo estoy pasando de puta madre Es que somos los cañones, es que somos las guarras putas de todos Mira, no digas más, que no odio Somos todas las mejores Pero no digas insultas que se lo había mostrado a mi padre Esa es mejor esa bala Ya se me ha quitado Mira la despedida